Serán regularizados cerca de medio centenar de camiones de pasajeros procedentes de Durango que transportan personal en Fresnillo para una empresa de cableados, aseveró Osvaldo Caldera Murillo, director de seguridad vial de Zacatecas, quien reconoció que la circulación de estas unidades sin placas del estado generaron malestar entre concesionarios y transportistas del mineral. Recordó que en dichos camiones, 53 en concreto, comenzaron a operar en el referido municipio tras haber ganado la licitación que una empresa local lanzó con la finalidad de trasladar a su personal. No obstante, las unidades que proceden de Durango estuvieron circulando sin placas, lo que generó inconformidad entre transportistas locales y que ameritó de al menos 10 camiones. La detención sostuvo que se realizó una reunión con los directores tanto de la empresa contratista local como con la de Durango, con la finalidad de regularizar la circulación de las unidades, las que también en algunos casos requieren sacar su refrendo. Al ser una cantidad considerable de camiones, expuso que trabajan en un esquema de pagos ante la Secretaría de Finanzas, lo que permitirá su regularización lo más pronto posible y con ello se respete esta norma. Anticipó que una vez que concluya este proceso, la Subsecretaría de Transporte deberá de implementar un curso de capacitación para los operadores de estas unidades, que insistió, no invaden competencias de otras rutas del mineral, ya que únicamente realizan traslados de los trabajadores, acorde a una ruta establecida.